Una mujer fue encontrada asesinada en una casa en construcción en García. Aparentemente la víctima falleció al ser golpeada con un bloc de concreto. El hallazgo se reportó el mediodía del viernes en un domicilio que está en una calle sin nombre, a un lado de la avenida Nuevo Renacimiento, en el fraccionamiento Los Arcángeles. La casa pertenece al tercer sector del fraccionamiento, donde no hay habitantes. Una fuente indicó que la víctima de unos 35 años no fue identificada y que fue encontrada en ropa interior, botas y una chamarra negra. La mujer tenía una letra Z pintada con un plumón en su pierna derecha, además de que se encontró un mensaje escrito en un cartón debajo de la chamarra cuyo contenido no fue revelado. Sin embargo, el informante sospechaba que estas acciones serían un intento por desviar la indagatoria a la delincuencia organizada cuando presuntamente la mujer fue asesinada por su pareja. En la parte trasera de la cabeza, las autoridades le detectaron un golpe contuso, mientras que varios blogs tenían manchas de sangre.